Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos anécdotario, ya empezaron los memes, así, puta, ya empezaron los comentarios, chismecito rico, ya lo vieron, ya lo vieron, ahora sí, si ya saben cómo soy, ¿pa' qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Ves que el niño es juguetón? ¿Pa' qué le pones carritos? Están viendo y no ven, el punto es que se armó la polémica, empezaron a preguntarme, empezó la mensajiza, empezó la realidad, y eme aquí haciendo contenido, ¿por qué? Pues porque a eso me dedico, ¿y por qué? Pues porque ustedes me lo pidieron, ¿y por qué? Pues porque viene muy al caso en los temas del día a día y de lo que podemos hablar el día de hoy, así que prepárense para que se enteren, si no se enteraron, de por qué se enojó Ricardo Salinas Pliego con el video que hicimos con David Paitleson al volante, las verdaderas razones, la reacción, lo que sucedió, lo que desencadenó, lo que hay detrás de todo esto y el resumen más completo, te lo vamos a dar. A ver, ya les dije que es, digamos que la consecuencia, pero ¿cuál es el origen? Ustedes pueden que sigan al escorpión dorado o no, ¿no? No importa aquí, el rollo es, pues las personas que están involucradas, ¿no? El rollo es que una de las personas más poderosas, millonarias e influyentes del país, que se llama Ricardo Salinas Pliego, pues se encabronó con una cosa que dijo David Paitleson, ¿no? Que es un periodista, uno de los más respetados del periodismo deportivo y que fue empleado de Ricardo Salinas Pliego o de TV Azteca hace algunos años. ¿Cómo se los decía? Puede ser que tú seas seguidor del escorpión o no, pero el punto es que tú sabes que tengo una sección en el escorpión que se llama escorpión al volante y ahí acabo de subir a David Paitleson hace una semana, ¿no? Como siempre mi problema es, ¿qué video saco primero? Porque grabamos por adelantado unos, este, ¿cuántos tenemos ahorita? Como tres meses, ¿no? Pues ese lo grabamos hace ya un rato, como por lo menos un mes, pero por lo menos, si no es que más. El punto es que platicó, es un gran conversador David Paitleson, pues es periodista, es contador de historias y se aventó muy buenas anécdotas, muy buenas anécdotas con personajes del deporte. Vas a sacar la máscara. A mí ni me amenaces, cabrón, porque le hablo a mi amigo. Vas a tener hasta la cabellera. Le hablo a mi amigo de Canelo Álvarez. ¡Ah! ¡Oh, qué la vayas! O sea, es que me bajo en la disciplina. También te ofrezco una disculpa por haber dicho mamón, te ofrezco otra disculpa también por decirte que tienes miedo. Yo creo que ningún boxeador, ningún boxeador tiene miedo. Digamos, atletas como tal, con algunos compañeros suyos de profesión. No voy a permitir que pongas palabras en tu boca. Yo no te pongo palabras en tu boca. Es lo único que te... Lo dijiste ayer. Pues, después. Da la cara. Para nada. Da la cara como tienes que dar la cara. Y también algunos episodios de su pasado laboral, ¿no? En el trabajo. Y entonces estuvo muy divertido, güey. Me la pasé muy bien. Ya les platicaré. Desarmamos un anecdotario de cómo fue ese día. Porque la neta es que, dicho sea de paso, nada más digamos que como comentario alterno. David Faltreson es un caballerazo. De los pocos que han tenido como esas atenciones, no tienen por qué. Ya lo platicaré en el anecdotario de la semana que entra. Pero de los pocos que tienen esa atención de tratarte como en casa, güey, ¿no? No estaba en la Ciudad de México, entonces tuvimos que desplazarnos. Nos recibió en ese momento en donde estaba viviendo, por lo menos en esos días. Y nos recibió con un desayuno. Su esposa, una dama. Él, les digo, como súper buen pedo. O sea, no tengo otra cosa que decir de David que puras cosas chidas. David Faltreson no es mi amigo. Me encantaría que algún día lo fuera. Pero no es mi amigo. A David lo he visto dos veces de mi vida. Una vez en un aeropuerto, cinco minutos de hola y adiós. Y esta vez que grabamos. Pero tenemos a otros conocidos en común. Y con eso yo creo que fue referencia suficiente para que él aceptara hacer un escorpión al volante. El punto es que para llegarles al meollo del asunto, es que David Faltreson dijo esto. Un día, José Raúl había dicho a Moisés Saba, un pan descanse, directivo de Veracruz y directivo de Teva Azteca, que él a sus periodistas los controlaba. Y al final dice, bueno, David, tú porque eres el más joven. Pensé que es el más pendejo. Te vas de la empresa. Esa es la anécdota. Es una anécdota que sucedió hace muchos años. ¿Cuántos años era, güey? ¿10 años? No, más. ¿15 años, yo creo? Lo platica. Y yo cuando lo escucho. A ver, güey, estuvo rudo, ¿no? Aparte, el ego que tienen los... En general, la gente que se dedica a hacer su trabajo a nivel público. Por default, o tenemos por default, un ego grande. Que no nos gusta que lo pisoteen. Y nos gusta más platicar nuestras aventuras chidas que cuando nos ha tocado estar del otro lado. Entonces, dicho esto, él empieza a platicar y empieza a abrir una parte de su intimidad laboral que no muchas lo dicen. Eso que le sucedió a David, les pasa un chingo de gente. Un chingo. Y no lo dicen por temor a represalias. Por, como se los digo, ego de decir, güey, yo soy bien... Por lo general, siempre te las das de acá, ¿no? No, a mí nadie me dice nada. Y yo, el día que me digan a alguien algo malo, yo me le pongo al tiro. Todos son muy valientes en perspectiva y en pasado. ¿Te das cuenta? O sea, siempre hay alguien que diga, sí, yo me la pongo, ¿no? Pero en el momento no hacía nada. El punto es que, bueno, finalmente estaba hablando, David Falterson, de un regaño que puede pasar y que pasa en todas partes del mundo a nivel laboral. Un regaño que recibió de parte del jefe de jefes. O sea, no de José Ramón, güey. No de algún otro directivo. Del dueño, güey. O sea, del jefe y del dueño de TV Azteca. Fue a su oficina y le metió un supercagón. Y todo fue porque, digamos que, se vieron afectados los intereses y la amistad que Ricardo Salinas Pliego tenía con Moisés Saba. Que en paz descanse. Y entonces, en la anécdota de David Falterson, pues yo la neta es que digo, igual no tiene razón en las formas, pero sí en el fondo, ¿no? Dicen, no mames, cabrón, o sea, este cabrón es mi socio y tú en mi empresa vienes a tirarle tierra a mi compadre. Pues sí, se encabrona, es algo natural. Ya está, el señor Salinas. Ustedes saben que Moisés Saba es mi socio, ¿verdad? Sí, señor, estamos enterados de que puso 400 millones de dólares para ser su socio. Nada más. En caso. Y a usted le faltaba el respeto a mi socio. ¿O no? Ya yo voy a hablar, cállese. Aquí David demostró varias cosas en la plática. Que él sabía perfectamente, él y José Ramón, sabían perfectamente quién era esa persona, quién era ese empresario y lo que significaba para Ricardo Salinas Pliego. Pero a pesar de eso, habían pasado encima de su credibilidad y a pesar de eso, decidieron jugarse, por decirlo de algún término, jugarse la cabeza por establecer. A nosotros nadie nos dice nada y vamos a decirlo en el noticiario y nos vale madres que sea un empresario de casa. Y entonces en la noche José Ramón me estaba dictando un viernes por la noche una editorial y ahí lo desechamos. Y en ese momento le ponemos el periodismo libre, está por encima de cualquier tipo de interés, malévolo, ya sabes, todo un maravilloso, quedó el 40, 50 segundos muy buenos. Madres, pues bueno, la consecuencia fue que por lo menos en la narrativa de David Faltersson, Ricardo se enojó y pendejó a David Faltersson en varias ocasiones y terminó corriéndolo. Esto es importante, terminó corriéndolo. Me la pelan todos. Me puso pausa y me dijo, tú eres un pendejo. Y ya le pone play. Y es que nos hemos ganado ese derecho de la libertad de expresión, nadie va a establecernos. Pausa, eres un pendejo. Y así, viendo el video, se la pasó. Cada 10 segundos. Cada 10 segundos. Y por fin que termine. Ya después José Ramón le dijo que le diera chance y Ricardo le dijo, bueno, si van y Moisés los perdona, pues tal vez los considere para reingresar a David y a ti, pues ya, no hay pedo, güey. Ya, tan amigos como siempre. Ya se metió el consalmio despliego y ya regresó y me dijo, nos va a dar una oportunidad siempre y cuando Moisés Saba nos perdone. Y ahí vamos. ¿Cómo convences a un millonario para que te perdone? No, pero... Eso es lo que platicó David Faitelson. Yo no veo nada malo ahí, güey. Yo todo lo veo natural. Lo veo natural de David, lo veo natural... Así se comportaría David. No al tanero, no decir, no, y a mí me dijo pendejo. Y dije, no, señor, a mí nadie me dijo... No, lo corrieron y no dijo nada porque José Ramón le dijo, no digas nada. Y porque este güey le dijo, cállese. No, no está quedándose él bien parado. Es natural que Ricardo haya estado emputadísimo con lo que hayan dicho porque, pues bueno, vale más... Aquí lo que importaba es su empresa. Más allá de la credibilidad de dos de sus empleados. Así es, o sea, hablándolo en términos muy burdos. Unos empleados de deportes tienen en un hilo la credibilidad a la hora de hablar de un equipo o de otro. Contra los intereses de mi empresa, de lo que he construido durante años. Es natural que haya estado encabronado y es natural que haya hablado así. Finalmente, es algo que sucedió hace años y como se los digo, sucede en todas partes. O sea, no nada más con el dueño. ¿Cuántos productores no hemos escuchado cómo lo tratan de la chingada? ¿Cuántos compañeros de trabajo que también tantito tienen un pasito del organigrama arriba que tratan bien culero a sus compañeros, a sus subordinados, por así decirlo? El punto es que yo no veo nada malo y estaba chida la anécdota porque estaba sincerándose cabronsísimo David en ese sentido para abrirnos la intimidad de esa conversación y de esa consecuencia y que se quedó como eso, como una anécdota nada más, como un paso. Y ya seguimos trabajando durante años después. Platica eso, subo el video y como siempre yo voy poniendo fotografías y partecitas de video para que la gente se interese y vaya y visite el video completo, ¿no? A lo mejor si nada más le interesa esa anécdota, pues ya nada más se quedó con esa anécdota y si le causa más curiosidad, pues bueno, ya va y se avienta la media hora de video. Esto también es importante porque a mí no me gusta hacer click bites ni tampoco engañar a la gente, ¿no? Y menos que saquen de contexto las cosas. Entonces, uno de los clips que yo pongo son, segundos más, segundos menos, 3 minutos 40 segundos en TikTok hablando la anécdota completa sin quitarle ningún contexto. Donde David dice, el empresario dijo que nos controlaba, nosotros dijimos que nadie nos controla y Ricardo termina regañándonos, corriéndonos y después Moisés nos perdona. Todo eso está. Y en eso, en las últimas horas, empiezo a recibir un chingo de mensajes de notificaciones en Twitter donde Ricardo Salinas Pliego empieza a decir lo siguiente. Estoy seguro que David Fateson estaba bromeando con el escorpión y voy a esperar una disculpa política por inventar algo tan absurdo y decir que yo personalmente le dije todo eso, me parece una pendejada. David renunció voluntariamente cuando salió José Ramón. No tiene nada que ver con mi video. Tiene que ver con el video que un usuario de Twitter, que se llama R.A.R.T. Monk, puso. Y entonces este usuario sube 45 segundos. Entonces no tiene todo el contexto ese video que esta persona resube. Donde aparece obviamente el título de mi TikTok es, así corrieron a Faitelson de TV Azteca. No estoy diciendo ninguna mentira. Así lo corrieron. En ese momento. No, así lo corrieron al final del día. No sé si me explico. Hasta David mismo lo dice en el video, ¿no? Esa fue una de las tantas veces que me intentaron correr o que me corrieron. Por eso te decía que quién sabe si Ricardo sea el seguidor del contenido que hago. Porque a lo mejor nada más vio esos 45 segundos descontextualizados y con el título así corrieron a Faitelson de TV Azteca. Es un hecho. Según lo que platica David, Ricardo lo corrió. Al final dice, bueno, David, tú porque eres el más joven. Pensé que es el más pendejo. Te vas de la empresa. ¡A la madre! José Ramón te va a dar una oportunidad. Estuvo corrido de TV Azteca durante 15 minutos, una hora, lo que sea. Después lo perdonaron y ya lo reingresaron, ¿no? Al final Moisés dijo, se pasan porque no tienen por qué hacer este tipo de editoriales. Y al final Moisés dijo, bueno, ya, ahí muere. Entonces llámale a don Ricardo para que nos perdone porque si no nos va a fregar. Aunque no sea administrativamente, así fue. Lo corrió. Por lo menos es lo que dice David. Perdón si lo estoy repite y repite. Porque yo no puedo decir nada que no me conste. Estoy hablando sobre la narrativa de los personajes involucrados. Y como que de repente revira un poco Ricardo y a los cuantos minutos pone otro tuit, güey. Que dice, ¿Cómo ve David? ¿Se anima a decírmelo en mi cara y demostrármelo? ¿O solo fue una broma entre el escorpión y usted? ¿O quizá andaba tomado? ¿O qué pasó? ¿Cómo le caería una demanda por difamación? Bueno, en el primer tuit no me involucraba. Nada más, o sea, me citaba como el lugar donde estaba, ¿no? Después dice que si es una broma entre David y yo. El escorpión no nunca trabajó en te caché o en caiga quien caiga. Bueno, caiga quien caiga, si alguna vez estuvo. Pero no se trata de hacer broma. El escorpión pregunta cosas. Y así como han trascendido, lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Como han trascendido muchas notas de cuando yo les pregunto a tal o cual personaje del deporte, del espectáculo, una cosa. Y ellos declaran, como siempre lo he dicho, yo tengo el derecho de preguntar lo que yo quiera. El entrevistado tiene el derecho de responder lo que él quiera. Más allá del cascarón que uso a veces para hacer entrevistas, pues hago otras entrevistas sin máscara. En este canal soy un personaje que se llama el escorpión dorado. Pero finalmente detrás de él hay un periodista que le voy soplando las preguntas al escorpión. Y entonces el escorpión pregunta y David responde. No hay ninguna broma. La plática que se desarrolla es irreverente, es desmadrosa, es directa, es sin censura. Lo que a mí me corresponde como medio de comunicación es dar la posibilidad de réplica. Siempre se los he dicho. Si alguien se siente agraviado, como en este caso Ricardo Salinas Piego, puede usar mi espacio con el mismo tiempo, según la ley, tiene el mismo tiempo en que haya sido difamado para él responder y aclarar lo que crea que es una mentira. Entonces eso es lo que a mí me corresponde y Ricardo, aquí tienes abierta la puerta. Más allá del escorpión al volante que ya ahorita platicamos que ya te he propuesto, si quieres hablar de forma como mucho más seria, aquí podemos poner el fragmento sin ningún problema. Pero no, no hay ninguna broma. Nunca me pongo de acuerdo con los invitados para ninguna entrevista. Siempre, o sea, nadie me manda ningún cuestionario. Nunca les doy yo a ellos tampoco las preguntas por adelantado. Empezamos a desarrollar la plática y lo que va saliendo es lo que se publica. Y después remata con un tercer tuit. Casi estoy seguro que yo sí sé las razones por las cuales usted renunció, pero por agradecimiento personal me las voy a guardar. Y porque dicen que incluye a su señora esposa. Está delicado eso. Está medio, o sea, ya barrar a más personas. Exacto. Sí, sí, sí. Es como algo directo, pues bueno, lo dices, ¿no? Y ya, pues si empiezas a decir a más personas ya no está tan chido. Un abrazota, aquí lo espero y me dice cómo le quiere hacer. Pero vuelvo a lo mismo. Ricardo, en ese momento, creo, según yo, está respondiendo a un fragmento de un video descontextualizado. Y él respondiendo como diciendo, a ver, yo no te corrí, tú renunciaste cuando se fue José Ramón Fernández. Sí es cierto, pero estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de una anécdota que fue fugaz con un empresario hace mucho tiempo. Y después Ricardo está hablando en su cabeza de quién es cuando se fue definitivamente de la empresa por voluntad propia José Ramón y David. Y se fueron a ESPN. Son dos cosas completamente distintas. Es como cuando Pepe Aguilar lo subo y yo le pregunto sobre los corridos tumbados porque todavía sigue esa polémica. He visto más periódicos citando eso, descontextualizando. Y lo platiqué. Y entonces le pregunto a Pepe Aguilar sobre los corridos tumbados. Tira un chorote acerca de los corridos tumbados. Y después habla sobre la música en general del antes y el de ahora. Diciendo que pues al final del día la música chingona va a perdurar. Y la música pinche o chafa pues va a terminar muerta. Y entonces un programa de espectáculos lo que hizo es cortar todo esto de en medio. Y juntó cuando yo le pregunto de los corridos tumbados y cuando él dice que hay música chafa y que va a morir. Los corridos tumbados. ¿Has visto esa madre? Lo que está pasando ahorita con la música mediocre y chafa y pinche va a generar que venga una bonanza de artistas. No estaba respondiendo esto. Él respondió todo esto y después dijo otro comentario. Descontextualizado pues parece que le está tirando mierda a los corridos tumbados y por eso se peleó con Nathanael y demás. Aquí es lo mismo. Ricardo Salinas Piego se está sintiendo atacado y difamado porque en su cabeza David Faltenson está diciendo que lo corrió de la empresa. Y se fue a ESPN junto con José Ramón por hablar mal de un empresario. Y él dice ni madre no es cierto. Pues sí no es cierto. Porque no está hablando de eso. Porque son dos cosas distintas. Lo que platicó David fue de otra anécdota de años antes no de cuando se fue a ESPN. ¿Me explicó? Hay dos tweets contestándole ese último a Ricardo. Uno de dos personas. Uno le dice siente a ese señor y relajes un buen. Esta anécdota fue de cuando casi lo corren. Sí. Más no de su salida real. Exacto. ¿Por qué no ve la entrevista completa y de paso se divierte un rato? Es más, en todas las menciones le dice el señor Ricardo demostrando el respeto que le tiene. Y golpe está Ricardo. Más le vale porque yo siempre me he portado como su amigo y le tenía buena estima. Y después le pone otro. Póngase truchas y escuche toda la entrevista. Ahora usted debe ofrecer disculpas a Fighterson. Y le contesta a Ricardo. Ah, caray. ¿Y yo por qué? Si nada más le estoy preguntando si está seguro de su cuento ese de que lo recibió en mi oficina para regañarlo. Porque eso no es verdad. Güey, es que, o sea, ahí estás viendo, güey. O sea, la gente se lo empezó a revirar. Ricardo, dentro de tantas características que tiene, creo que, en términos generales, creo que es una persona que ha hecho un vínculo con la gente único. De ser una persona como sumamente inalcanzable, le contesta a todos, güey. A todos. No importa si son famosos o no famosos. Ahora es el tío Richie, sí. No importa eso. Les contesta y les contesta normal, ¿no? Como una plática normal. Y ahí ves que los pendejea y los manda a la chingada. Hay veces que comparte información. Y hay veces que si le preguntan una estupidez, pues él les responde al mismo nivel, mandándolos a la goma. Entonces, bueno, esa comunicación que ha hecho Ricardo está muy cabrona. Eso está muy chingón. Pero, pues, parte de eso es todas las reviradas que le dieron para hacerle ver el error que a lo mejor él estaba cometiendo. Yo, como escorpión, desde la cuenta de escorpión, se le contesté, le dije... Eso son 45 segundos de un post de 3.18. Este post es un video de 35 minutos, ¿no? Como aquí le puse los links como para que se entere, ¿no? O sea, todo eso que le dijeron después, ya es como con todas las detrás. Pero es como para yo no meterme en darle toda una explicación de lo que quiso decir. Yo no tengo que ser un intérprete. Yo tengo que dar la información y que la otra persona saque su conclusión. A lo mejor después de ver a David, dice... Ah, tiene razón. David se portó muy decente todo el tiempo. El contexto es importante. O puede decir... No, sí, David, te odio y te voy a demandar, ¿no? Lo que sea. Y le dije... La pregunta es, ¿cuándo armamos el escorpión al volante con Ricardo Salinas? Me dijiste que en tu helicóptero, que sea ahí o en mi pinche carro, ¿va? Porque sí, ya le había dicho que si hacemos el escorpión al volante y ya me había contestado hace meses. Y me dijo, sí, pero lo hacemos en mi helicóptero. Y yo lo cotorrié. Le dije, bueno, no, mejor lo hacemos en el mío. O lo hacemos en el carro para que te des un baño de pueblo y ya, bla, bla, bla. Pero todo se quedó ahí. O sea, no me dijo que no, pero tampoco me dijo cuándo, ¿no? Me dijo implícitamente que sí, pero no me dijo cuándo. Entonces, seguimos esperando. Y todavía yo, por ejemplo, pensaría, mi George, que a lo mejor su coraje, su enojo, era como decir, yo no trataría así a un empleado, ¿no? Tal vez, porque por ahí podría ser, como diciendo, demuéstrame que yo te dije esas cosas por lo que platicamos hace rato, ¿no? No es un delito como tal, pero sí puede ser acoso laboral, podría ser. Pero después, por ejemplo, contesta a otro tuit. Dice, tío Richie, ahora sí siento que se está patinando. Cuando vea la entrevista con el escorpión y habla de una ocasión que lo iba a correr por andar de pasados con Moisés, no habla de su partida de Azteca. Y Ricardo contesta, pero su cuento de que yo lo recibí y los pendejé es falso. Dice, ah, entonces tal vez sí tiene que ver con que no le gusta que haya dicho que le dijo grosería. Y continúa. Digo, sí le dije pendejo una que otra vez, entre paréntesis, muchas, pero ese cuento es falso. Te digo, o sea, es un, te guste o no, es una persona muy sincera. O sea, yo nunca he tratado personalmente a Ricardo, pero lo que a mí me da la impresión de su personalidad es que es una persona sumamente honesta. No te estoy diciendo respetuoso, no te estoy diciendo que cuida o que piensa antes de hablar todo lo que va a decir. No, es una persona visceral slash honesta, brutalmente honesta. Te guste o no te guste lo que te va a responder, te va a contestar lo que él está pensando y sintiendo en ese momento, así de sencillo. Y eso, yo por lo menos, a mí me late de uso de una persona, vale madre. Si eres de una forma o de otra, no hay problema, pero una persona transparente, así de, wey, así soy. Soy buen pedo, eres buen pedo, soy mamón, soy mamón, soy culero, soy culero, soy a toda madre, ¿me explicó? Entonces, pasa todo esto y no contestó nada David, ¿verdad? David no se enganchó nunca. Sí, puso, lo dicho, dicho está, ¿no? La policía peligrosa, lo que dije. Ajá, fue lo único que puso y me mandó un mensaje en aquel momento cuando yo lo publiqué y me reiteró como la buena onda, así como, wey, gracias por la invitación, todo chido. Ah, no, gracias a ti, bueno. Pero después de eso, ya saben que yo les digo, pues no me ha dicho nada, como, oye, viste, yo tampoco, como, ¿pa' qué, wey? Pues que eso es como hacer como el chisme grande, wey, ¿no? Y él a nivel público tampoco ha dicho nada. El punto es que ahí está, de alguna u otra forma, como que, pues, obviamente me vi ahí como embarrado, pues, porque lo dijo en mi espacio, pero ahí te das cuenta cómo es, cómo es importante en los contextos, wey. Y la vez pasada que hago el ejemplo de Pepe Aguilar fue un medio de comunicación. Aquí fue un usuario de Twitter, wey. Así lo hacen, pues, porque a lo mejor tampoco es como una mala intención, nada más es subir un cachito que a él se le antojó subir. ¿Tener vistas? Sí, tener vistas y compartirlo y un poco el cometido del anónimo, ¿no? Estoy hablando de la persona que no se dedica a los medios de comunicación. Y no estoy hablando precisamente de un hater. Puede ser hater o no puede ser hater. Pero el hecho de que una persona que no se dedica a comunicar, que no es una figura pública, y le dice cosas a alguien famoso, cuando ese famoso le responde, puta, le hace el día, para lo que sea. Si le está tirando amor y le contesta amor, wey, guardan ese tuit. Si le está tirando mierda y se engancha, ah, wey, presume, mira cómo lo dicen, cabrón. Y aquí, sabiendo que Ricardo es una persona que en este sentido es totalmente democrática para contestarle a todo mundo, dijo, ah, wey, me contestó el tío Rich y mira el pedote que hice, que derivó mi tuit. Y todo mundo lo que contestó, pues sí, wey. O sea, sí, así de sencillo, Ricardo Sanley Despliego se enganchó y todas las personas involucradas empezaron a responder y a opinar y a decir y a hacer. Y mira, el escorpión contestó y aquí estoy haciendo un bonito anecdotario de cómo el gran problema del mundo entero siempre ha sido, y espero que deje de serlo, pero parece ser que será, la comunicación. No importa si es una relación de novios, esposos, de amistad, de trabajo o una puta guerra. Así de sencillo. Pues ahí está, se reitera, Ricardo, la invitación para que hagamos al escorpión al volante. Todo el mundo le dice, o sea, es imposible que no vea la cantidad de veces que lo mencionan. Como cuando hizo un video, creo que, no sé si es, no quiero decir una cosa que no me conste, no sé si es su sobrino o su socio o su amigo nada más que hizo, ¿eh? ¿Vemos a alguien? Pues de todos son parientes, es su sobrino, ¿no? Hizo un video con él en el carro y todo el mundo. Ahora el escorpión. Ya, Ricardo, por favor. Hagámoslo, ¿qué tienes que perder, güey? Así, ya lo hablamos, un güey temeroso no es, un güey como que se cuida de las buenas formas tampoco es. Yo creo que estaría muy cabrón. Pues es que yo no sé si lo está haciendo como una estrategia, esta estrategia de mortalizarse o de acercarse a la gente o de mostrarse realmente cómo es. Yo creo que es una estrategia para que vean que sí es buen pedo. O sea... Pero es que no, güey, si fuera buen pedo se cuidaría de ser lindo con todos y no lo es, le vale madre. Es un empresario como inalcanzable, ¿eh? Sí. Bueno, pues si esa es tu estrategia, yo no encuentro un mejor lugar de hacer el escorpión al volante, cabrón. Entonces creo que ese video estaría muy divertido. Podríamos platicar cosas chingonas y podría explayarse con todo y la gente lo pide. Y yo estoy de acuerdo, estaría el chiste. Y de repente me preguntan, ay, ¿qué onda tú con Ricardo? Muchos compañeros, cuando esa vez que me contestó, a gente que como que casi nunca me mensajeaba, me empezaron a decir, oye, ¿cómo le hacemos para hablar con Ricardo Salinas? Porque ni que tú estabas hablando. Pues, güey, piensan que las cosas a veces que no son teorías de conspiración, güey. No, entiendo que es un pedo todo y que todo parece ser que no tiene tanto contexto y que viene con una doble intención. Simplemente, güey, quien me está mensajeando ahorita, güey. Ahorita estoy recibiendo unos mensajes de una persona que quiero invitar, que jamás pensé que me iba a seguir y que fuera fan. Y le estoy diciendo que estoy tomándole captura a la conversación, porque luego me van a decir, ah, la ching... Ya les platicaré, güey, pero se va a armar un pedote chingón si podemos armar el escorpión al volante. El punto es ese. Ustedes díganme, ¿qué es lo que opinan acerca de esta polémica? ¿De lo que dijo David? ¿De lo que contestó Ricardo? Platíquenme, los escucho y que sigamos platicando. Y que siga la polémica, ¿por qué no? Este es el anecdotario, ya lo sabes, cada semana aquí te lo compartimos y espero que nos sigas en las redes sociales. Y que si tienes alguna otra sugerencia, pues, ¿por qué no? La escribas acá abajo, en la cajita de comentarios. Yo soy Alex Juntillo, suscríbanse, compartan este video, ponganle like, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!